Ustedes ya saben, en Tele13 nos estamos tomando muy en serio el distanciamiento social y por eso solamente la mitad de los conductores estamos trabajando aquí en el canal de forma presencial. Sin embargo, hoy en Tele13 te explica, tenemos la contribución de nuestro compañero Ramón Ulloa, pero de forma virtual. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Uno de los mayores desafíos de todos los sistemas de salud del mundo es tener el equipamiento suficiente para atender a los enfermos más graves de COVID-19 cuando alcancen el pic de contagios. En ese sentido, la disponibilidad de respiradores artificiales es clave. Veamos, un ventilador mecánico asista a los pacientes que entran en falla respiratoria y que por sí mismos no pueden respirar. El ventilador ayuda al intercambio de gases que en este caso los pulmones no son capaces de realizar. Esta máquina lo que hace es introducir oxígeno y sacar CO2. Hay que tener claro, eso sí, que es un soporte, una ayuda transitoria para que los pulmones descansen y se recuperen. Pero en ningún caso esto es un tratamiento que lo mejore de la enfermedad. Lo que hace es darle tiempo al sistema inmunológico para vencer al virus. ¿Cuántos ventiladores tendremos? Es la gran pregunta. Lo dijo el ministro Mañalich. La disponibilidad de ventiladores mecánicos en Chile, el 1 de abril, era de 1.229. Eso sumando sector público y sector privado. Pero en promedio, el 80% suele estar ocupado por otras patologías. Por eso, ese día el ministro dijo que de ese total, 220 estaban sin uso, listos para enfrentar el coronavirus. Tener 220 respiradores de respaldo para los próximos semanas es algo que prácticamente ninguna nación en el mundo tiene en este momento y tenemos que estar, digamos, tranquilos de que cualquier persona que necesite un ventilador lo va a necesitar, sea el lugar en el que esté en Chile. Bueno, eso fue lo que se dijo el 2 de abril. Pero desde esa fecha, los pacientes nuevos conectados a un ventilador han aumentado en promedio 25 cada día. De allí la preocupación manifestada por varios sectores de disponer a la brevedad de muchos más aparatos. El mensal dice que tiene esta situación bajo control. ¿Por qué? Porque promete que a fines de mayo dispondrá en total de 3.315 respiradores. ¿Cómo es que llega a esta cifra? Ya dijimos que 1.229 ventiladores ya están en el sistema prestando servicio para la emergencia del COVID-19 como también para las otras patologías que requieren un respirador. A eso hay que sumar 500 equipos de anestesia que están siendo reconvertidos. Además, 200 respiradores pediátricos que se adaptarán para adultos de bajo peso de hasta unos 60 kilos. Más, 589 que provienen de prestadores privados comprados por ellos o que no están en uso en este instante. Y finalmente, 797 equipos nuevos de distinta complejidad que ya fueron comprados pero que van llegando en partidas. Por último, también se ha informado que se pidió a la Fuerza Aérea el envío de un avión a China que traiga una donación de 500 ventiladores mecánicos. Fue el 19 de marzo cuando se anunció esa donación. Pero esto aún no se ha concretado. Buenas noches.